Súper importante, promociones y concursos en social media, cuando ahora precisamente parece que está todo el mundo lanzado como loco. De hecho, ¿no creéis que es un poco abusivo el auge de promos, por ejemplo, en medios como Facebook? Bueno, al final las marcas, muchas de las veces, lo que van intentando es, quieren conseguir eso, saben que en Facebook está todo el mundo, tienes a todos los usuarios ahí, tenemos que captarlos, tenemos que hacer que tengan un lazo con nuestra marca. Entonces, hay diferentes técnicas, muchas herramientas, pero bueno, los usuarios muchas veces responden mejor a este tipo de dinámicas y es por lo que se abusa un poquito de ellas. Dependiendo de tus estrategias y tus objetivos, tienes que saber planificarlas para no intentar abusar y llegar a ese límite. Claro, ahora lo que da un poco de miedo es que si saturas el medio, puede ser que el consumidor se canse y se desvíe, ¿no? Sí, es una posibilidad y hay marcas que seguramente lleguen a esa saturación y tengan que buscar otros canales para intentar captarlo por otros lados, pero sí, la saturación está ahí y hay que tener cuidado. ¿Y qué otros canales, por ejemplo? Pues al final te puedes ir o a otras redes sociales o a canales ya más tradicionales, como pueda ser el blog, con una generación de contenidos específica para lo que vayas buscando o canales más offline directamente, dependiendo. Claro, igual eso te llevaría a generar app o algo así que quizás sea más caro, ¿no? Sí, lo único que ya no es tan caro la generación de app. Hace un tiempo, cuando todo el boom de las app, todo el mundo empezaba y tal, pues sí que era más caro la realización, pero ahora poco a poco ya van saliendo muchas más empresas en un mercado con más opciones para elegir, al final los precios acaban bajando y ya es bastante más factible. Al margen de la saturación también está la calidad, porque hay promos y promos. ¿Qué opinas de todos estos concursos que en realidad se saltan completamente las normas de Facebook? Pues hoy hemos hablado mucho y largo y tendido de, tanto de normas establecidas a nivel estatal para cualquier tipo de sorteo de promoción como las normas de la red social en la que estás haciendo la dinámica. O sea, hay que cumplirlas a rajatabla, no te puedes salir de la caja, porque si no luego vienen los problemas y ninguna marca quiere gestionar ese tipo de problemas. No quiere ponerse en riesgo de sufrir que Facebook llegue, te corte una aplicación, te corte una dinámica justo en medio de su duración, tener problemas con los usuarios, con tu comunidad. O sea, hay que cumplirlas a rajatabla para evitarlo. Las consecuencias de romper las normas exactamente, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, ¿cuáles son? Las consecuencias es que llegas en Facebook y te corta la aplicación. De buenas a primeras, tu aplicación se deja de ver, se deja de visualizar, tú te vas a tu sección de desarrolladores donde tienes todas tus aplicaciones y Facebook te ha notificado que hay un problema con esa aplicación, ha habido una queja, no cumple las normas, o bien te la corta dependiendo de lo que estés infringiendo, o bien te da un aviso de tienes tantas horas para modificar este comportamiento que ha sido reportado de tu aplicación que no cumple con las normas de Facebook. O sea que la finalidad está muy clara, te la cortan por lo sano. Y así un poco a grosso modo, más o menos, ¿qué porcentaje de las promos de Facebook están bien hechas? Uf, pues no lo sé qué porcentaje. Cada vez, gracias a Dios, pues más marcas o más fanpages acaban haciendo promociones dentro de las normas establecidas. Pero bueno, en un principio, pues hace un año, hace dos años, un porcentaje muy bajo. A lo mejor un 20% o 30% podían cumplir con las normas. Ahora ya yo creo que ese porcentaje ha aumentado, pero sigue habiendo un porcentaje de marcas que hacen dinámicas en su propio muro, hacer like y podrás ganar esto, en fin. Por ejemplo, ¿cuál es lo típico que se hace y no se ha de hacer? Hacer una promoción en tu muro. Es decir, sube una foto en el muro, taggea a alguien o a tantos amigos y entrarás en el sorteo de este premio. O comenta, los dos primeros en comentar sobre esta foto ganarán un premio. O todo el mundo que haga like en esta publicación entrará en el sorteo de este premio. No se puede hacer ninguna dinámica, ninguna promoción en Facebook que esté basada en, que para ganar, esté basada en alguna de las herramientas que nos ofrece Facebook como condición de participación. Si nos deja poner la condición de entrada. Yo sí puedo requerir ser fan para poder participar, pero el hecho de ser fan no implica que yo esté participando en un concurso directamente. Por ejemplo, ¿cuál sería, como quien dice, el ingrediente mágico para tener tráfico, que la promoción realmente me genere beneficios, pero que se mantenga dentro de las bases? Bueno, lo primero siempre es utilizar una aplicación de Facebook. Con eso ya estás cumpliendo la primera gran regla. La segunda es que todo usuario va a tener que rellenar un formulario y aceptar tus bases legales. Y la tercera es enviar tráfico. Para enviar tráfico tienes que hacer promoción de tu propia promoción. Los primeros que van a promocionar la propia campaña van a ser los propios usuarios que estén participando. Cuando estén compartiendo la promoción, cuando estén invitando a los amigos, la están viralizando. Ya la están dando a conocer entre los usuarios que son amigos de los propios participantes. Y luego se pueden usar otras herramientas que el propio Facebook provee, como pueden ser anuncios promocionados o postpatrocinados o cualquier herramienta externa a la red social, como puedan ser tu blog u otras redes sociales para canalizar tráfico a esa promoción. ¿Utilizar Qtabs? Por ejemplo, utilizar Qtabs es un ahorro de tiempo y costes muy importante a la hora de hacer tus promociones en Facebook. Está funcionando bien, ¿verdad? Sí, estamos funcionando muy bien. Estamos creciendo... Bueno, llevamos algo más de dos años. Empezamos solo con la parte de gestión de contenidos estáticos. No teníamos promociones y concursos, pero bueno, poco a poco fuimos introduciendo y hemos ido creciendo bastante bien. Lleva a un ritmo bastante aceptable. Y en este año, en este 2013, la verdad es que nos está yendo bastante bien. Estamos consiguiendo grandes agencias, grandes clientes y estamos muy contentos. ¿Cuál es, aparte de la mejor manera de lanzar una promo, ¿cuál es la manera en la que nunca hay que lanzar una promo? La manera en la que nunca hay que lanzar una promo, interesante, pues, hombre, sin planificación de objetivos, yo creo. Cuando uno va a lanzar una promoción, lo primero que tiene que ver es cuál es el objetivo que tiene que cumplir. No se puede llegar y decir, bueno, pues a mí, yo tengo una marca de ropa y me apetece regalar a mis usuarios un casco de moto. Pues, venga, voy a lanzar una promoción con CoolTab, que la primera es gratuita, la configuro y la lanzo. Bueno, eso está destinado al fracaso. Hay que saber cuáles son tus objetivos, hay que planificarlos, saber qué es lo que quieres conseguir y una vez que tienes eso bien planificado, escrito y analizado, pues entonces ver qué dinámica es la más apropiada para esa promoción, para ese tipo de promoción. Luego, pues, lo que dices, ¿no? Hay que tener muy claros cuáles son los objetivos. ¿Cómo saber cuáles son los objetivos? Sí, vender, pero... Los objetivos, al final, de cualquier empresa que esté dentro de Facebook o quiera tener más presencia en Facebook, va a ser convertir a esos usuarios en clientes. Hay unos pasos intermedios que hay que cumplir para que un usuario que está en Facebook, de repente, conozca mi marca, tenga un lazo de unión con ella y acabe comprando algo que yo le quiero vender. Lo primero sería llamar la atención del usuario con alguna de estas dinámicas que estamos viendo a través de un contenido interesante y hacer que el usuario empiece con el primer vínculo de mi marca, que es haciendo like. Una vez que has hecho like, a esa comunidad las marcas van a tener que dinamizarlas, van a tener que fidelizarlas, orientándolas ya a una conversión final que por lo general suele ser fuera de la red social, fuera de Facebook, para que acaben o comprando mi producto o contratando mis servicios o, bueno, yendo a mi restaurante, cada marca lo que necesite. Hay una de las críticas que pueda recibir más Facebook que está relacionada con el tema de la privacidad. ¿Cómo afecta la privacidad a todo el tema de las promos? Bueno, la privacidad tiene que estar bien definida y bien acotada dentro de las bases legales del concurso. Cuando un usuario va a participar en una promoción, lo primero que va a hacer es instalar la aplicación que está rigiendo esa promoción. Esa aplicación es una aplicación de Facebook siempre y esa aplicación ya tiene unas bases y unas normas legales que está aceptando el usuario, además de estar aceptando una cesión de datos que en todo momento Facebook pone visible en ese momento para el usuario. Por lo general, esa cesión de datos suele ser o debe ser lo más pequeña posible, es decir, contener el mínimo número de datos, suele ser poder leer el perfil del usuario y leer el perfil del usuario implica leer su nombre, leer su estado civil, leer la educación, en fin, sus gustos, una serie de datos. Eso, con el hecho de aceptar la instalación de la aplicación, digamos que ya está excediendo que esos datos viajen al gestor de la aplicación, pero luego siempre hay unas bases legales que rigen la promoción y ahí es donde se deben establecer qué uso se va a hacer de esos datos, ya cumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Española y estableciendo claramente qué uso posterior se va a hacer, si se va a introducir tu email en una base de datos para un tratamiento posterior, si se van a hacer campañas de email marketing después. O sea que tiene que estar todo muy claro y muy bien definido para evitar problemas posteriores.